¿Cómo vas a poner de juez un tipo que se llama Zaffaroni? Es como que pongas de tesorero lo que se llama Gran Chorro, qué sé yo. Seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Doble golpe, entre comillas, de Cristina a la República, a la democracia. El que estaba probando micrófono y que entró por acá es Javier Milei. Hola, hola, hola. ¿Qué quiero decir? Ya está listo Milei. Vos sabés que hoy, te cuento una infidencia de Milei, fue a la ditela, ¿no? Esperá que está Milei acá, ¿eh? No importa si la infidencia puede ser o no. Sí, sí, sí. Bueno, dale, contalo. Fue a la ditela, le pidieron durante 45 minutos los alumnos de la ditela, selfies. Lo abrazaba uno, lo abrazaba el otro. Milei, digo, hay que ver cómo volvió envalentonado de ahí también, de la visita que hizo por el interior del país. Estuvo por San Juan, que también tenemos imágenes de eso, Luis. Hay que seguir de cerca las tres patas, ¿no?, de lo que viene. Hay números inquietantes electorales y sobre la economía. Buenísimo, para hablar con Javier Milei. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal, José? Un gusto enorme estar aquí. ¿Por qué crees que Cristina va por la corte? Porque es culpable. Si vos estás limpio, no tenés que ir por la corte. La dejarías actuar libremente. Pero, justamente, yo creo que el gran problema del poder político en Argentina es que está sucio de un lado y del otro. Es decir, están sucios de los dos lados. Y, además, se tiran carpetazos. ¿Cómo qué? Se inventan cosas y te inventan causas. ¿Son inventos o son reales? No, no, no. Digamos, o sea, todo... La podredor está de los dos lados, ¿eh? De los dos lados. Todos juegan, ¿eh? No es que, digamos, juega uno y el otro es el cándido. Es mentira. Los dos lados juegan. O sea, juegan, digamos, con la posverdad en los medios. Juegan, digamos, con la justicia. Es decir, está todo corrompido el sistema. No es que está podrido una parte. No, está todo podrido. Y el problema con la justicia es que es la garantía de la República. Por eso, nosotros, una de las cosas que estamos proponiendo es poder lograr escindir la justicia del resto del poder político. Es decir, hasta presupuestariamente. Y que, además, la estructura venga determinada por la propia justicia. Es decir, que los propios miembros, digamos, que hacen al derecho en Argentina sean los que determinan esa estructura para que sea una estructura de excelencia. Y no que responda a caprichos políticos o a intenciones de, por ejemplo, que te pase en Brasil que un tipo que tenía que estar preso termine presidente. O sea, ¿propondrías una reforma judicial? Sí, pero justamente para que la justicia sea verdaderamente independiente. Es la única garantía que tiene la República. Si no, digamos, el sistema cae en el naufragio total. Porque entonces el Poder Ejecutivo se te va a convertir en una tiranía. El Congreso se te va a convertir directamente en una oligarquía. Y si es todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque acá nadie la paga. Es decir, acá la hacen todos y nadie la paga. Y es carpetazo contra carpetazo y entonces negocian qué hacen o no. Javier, el otro día hablando de nadie la paga, hubo un asesinato que fue el de un empresario, ¿no? Exactamente. De Blackier por una moto. ¿Qué pensás? ¿Qué debería hacer en este caso la justicia penal para que eso no vuelva a suceder? Mira, Argentina tiene un problema grave allá por el inicio del régimen kirchnerista, cuando tuvo que completar la corte, justamente Kirchner impulsó a un impresentable como Zaffaroni. Un tipo que está a favor de los delincuentes, así, lisa y llanamente. Es un tipo que aplica algo que en New York se empezó a aplicar en los 60's y lo que hace es que pone a la víctima en lugar del victimario y el victimario lo convierte en víctima. Un delirio total. De hecho, cuando estaba pasando eso en Nueva York, justo Gary Becker había terminado de hacer su tesis doctoral en Chicago y se va a dar clases a Colombia. Y cuando ve eso, dice, esto no puede funcionar. Y así es que en el año 1968 escribe el artículo Crimen y Castigo, que da origen al análisis económico del derecho. Y es interesante porque lo que decía, mirá, si vos le bajás los costos al delincuente, lo que va a ser cualquier actividad que se vuelve más rentable, crece. El delito es lo mismo. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Para los años 80, New York era un infierno. Hasta que vino, ¿quién? Rudolf Giuliani. ¿Y qué aplicó? Cuando digo eso que se llama al principio las ventanas rotas, es el que las hace las paga. Y vos haces un crimen chiquito y pagás, imagínate si te hace uno grande. Hizo algunas cosas más. ¿Y cuál es el resultado? Hoy vas a Nueva York, es un placer. Es decir, entonces, el que las hace la paga. La víctima es la víctima. Y el victimario es el victimario. Es decir, y las penas, entonces, si seguimos con toda esta zaraza zaffaroniana, aparte, fíjate, en la ópera se llamaría, no le da el físic tu rol, ¿no? ¿Cómo vas a poner de juez un tipo que se llama zaffaroni? Vos decís que estaba predestinado por el apecidio en este caso. Y no le daba el físic tu rol. O sea, es como que pongas de tesorero que se llama gran chorro. ¿Qué sé yo? Dale. Recién veíamos a Kelly Olmos, la ministra de Trabajo. No sé si viste la frase. No, me parece, digamos, una tomada de pelo, una falta de respeto. Yo digo, la pregunta es, hagamos la prueba ácida. Te dejo la heladera vacía, no te dejo un mango en el bolsillo y tenés que sobrevivir todo el mes así. Y Argentina gana los siete partidos y es campeón del mundo. Te morís. ¿Qué está diciendo? Es una estupidez, no resiste el más mínimo análisis. Lo peor de todo es que el problema es que lo diga quien es ministro de Trabajo. Ese es el problema. ¿Me comprendés lo que te digo? ¿Cómo va a decir semejante barbaridad? Y además, no fue lo único que dijo. O sea, te mostró un perfecto desconocimiento de cómo funciona el mercado de trabajo. A ver, el problema de Argentina, el sector privado no crea empleos desde el año 2011. Es decir, concretamente tenés casi clavado en 6 millones de empleos formales. Es decir, subieron 79.500 empleos. ¿Por qué no los crea? Bien, ahí está el problema. Pero quiero decir que en el medio, digamos, el sector público los incrementó en más de 800.000. Y vos hoy en el sector informal ya tenés 8 millones. ¿Por qué no los crea? Porque, ¿cuál es la ingeniería del crecimiento? Es el vínculo entre ahorro e inversión. Si vos ahorrás, en Argentina te matan. Siempre buscan la forma de expropiarte. Y suponete que lográs resistir y que eso logra financiar a la inversión. Si vos ganás, te matan. Entonces, ¿cuál es tu incentivo a invertir? Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se acumula capital. Al no acumularse capital no se demanda trabajo. No hay mayor productividad. Los salarios reales se destruyen. Y tenés más pobres y más indigentes. Sí, que aparecen y van creciendo. Voy a saludar a mis compañeros. Paz Rodríguez Niel, buenas noches. En minutos vamos a tener aquí a Luis Juez. Está ya en nuestros estudios. Es uno de los hombres del día junto a Javier Milley por las noticias que han acontecido en el día de hoy. Pero, reservas. Banco Central. Hoy veíamos el último informe. Vemos la salida que hay, el drenaje constante. ¿Por qué? Porque sobran pesos. Acá el problema no es que faltan dólares. Y ese diagnóstico le cabe, digamos, tanto al oficialismo como a la oposición. Acá no hay un problema de que falten dólares. Hay que hay un problema de que sobran pesos. Y, básicamente, tampoco es que sube el precio del dólar. Es que pierde valor el peso. El peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento. Porque el político argentino no sirve ni para abono. O sea, el peso no puede valer ni excremento. Porque es la moneda que emite el político argentino, que no sirve ni para abono. Entonces, por eso vos ya le sacaste 3 y 0 a la moneda, les podés sacar 3 más. Es decir, cuando vos, por ejemplo, en el año 2001, con 100 pesos, comprabas 100 dólares. Hoy compras 30 centavos de dólar. Ahora, ¿por qué? Entonces, esto tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de la dinería. ¿Qué es la vieja frase de Friedman? La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario causado por un exceso de oferta. Y eso puede ser porque vos emitís o porque te cae la demanda de dinero. O te pueden pasar las dos cosas y es una catástrofe. Y el problema argentino, si lo mirás por el lado de la oferta, vos tenés un problema con la emisión pasada, con la emisión presente y con la emisión futura. ¿Por qué tenés problemas con la emisión pasada? Porque como la política monetaria tiene un efecto rezagado de 18 meses a 24 meses, ¿qué es lo que pasa? Vos emitís hoy y el impacto lo ves entre 18 y 24 meses. Durante los dos primeros años este gobierno de delincuentes emitió 11 puntos del PBI, emitió dos bases monetarias. ¿Qué querés? Que no haya inflación. Aún cuando vos cortaras la emisión monetaria hoy, vas a seguir teniendo inflación. Punto uno. Punto dos. Tenés problemas con la emisión presente. Digo, dentro de los disparates que hicieron, adelantaron la liquidación de la soja, compraban a 200 y vendían a 140. Van a tener que dar... Pan para hoy, hambre para mañana. Claro. O sea, no solo que adelantaron la liquidación, claramente porque había una caída de la demanda de dinero brutal, sino que al mismo tiempo emitieron salvajemente y expandieron la base en un 25%. Y además tenés déficit fiscal, que lo financiás con la emisión monetaria, entonces tenés problemas con la emisión presente. Y tenés un problema con la emisión futura, esta es la parte más grave todavía. Porque vos, así como tenés la base monetaria, vos tenés el equivalente de dos bases monetarias en LELICS, que es dinero que vos emitiste para financiar al fisco y que por otra ventana lo absorbiste. O sea, ¿qué hace el gobierno? Le pone un bono no transferible al Banco Central, el Banco Central emite pesos. Entonces, ¿qué hace? Lo saca por otra ventana, que se llama LELICS. Y hoy vos tenés... Que eran las que iban a servir para... Había que reducirlas, dijo el presidente, para aumentarle a los jubilados. Sí, una de las tantas estupideces sin sentido que dijo el títere. Pero al margen de eso, fíjate esto, vos hoy tenés el equivalente a dos bases monetarias en LELICS. Y el problema es que la tasa efectiva que paga eso es del 107% anual, o sea, ponés el 100%. Quiere decir que vos de acá a fin del 2023 vas a tener cuatro veces LELICS contra una base. Y no solo eso... Es una bomba de tiempo. No, no es peor todavía, porque todavía, digamos, o sea, el déficit que 180 diputados aprobaron, yo estoy entre los que votaron contra y se puede chequear la votación, éramos 22 solitos, lo que nos pusimos a un equivalente de 30 mil millones de dólares del tipo de cambio que usa el gobierno, y vale decirlo así porque es al tipo de cambio que gasta el gobierno. Entonces vos fíjate qué interesante, porque piensa absorber esos pesos del 75% en el mercado local. O sea, una base monetaria más en LELICS, o sea, te base a 5. Ponele que logre rolear lo que tiene hoy. Ponele que logre colocar eso. Los intereses se lo van a querer llevar. Si se lo llevan puesto, Javier. Triplicás la base monetaria, con lo cual, digamos, la inflación, digamos, tenés todas las chances de que vaya a niveles del 200%, y si además se te cae la demanda de dinero, tenés un desastre. Y ya se devaluó, de hecho, ¿no? Digo, se dice que no se va a devaluar. Pero, de vuelta, digo, ¿cómo van a sostener? Digo, con todo el aluvión de pesos que tenés. Porque además, encima vos tenés... ¿Cómo arregla este gobierno cuando tiene un problema en el mercado de cambio? Garrotazo en la cabeza, te prohíbe importar, te restringe la compra de dólares. Pero eso lo que genera es un exceso de demanda brutal de dólares. La contracarra es un exceso de oferta en el resto de la economía. Entonces, ¿eso qué implica? Por ejemplo, en el mercado de los bonos, se destruyen los bonos, el riesgo país está en la estratosfera. Esa tasa de interés enorme, ¿qué hace? Te descoordina ahorro e inversión. Fijate que el nivel de actividad, no solo que está en los niveles del 2011, en términos per cápita estamos 13% abajo, hay una desaceleración de la actividad económica, tenés el desestacionalizado ya en terreno negativo, tenés 80% de probabilidad de crisis, no, de crisis, de recesión. ¿Eso qué te hace? Que el ahorro se te fuga, la inversión se te cae, no generás puestos de trabajo, no generás mayor capital per cápita, no generás mayores salarios reales, por ende te aumentan los pobres y los indigentes. ¿Cómo lo corrige el gobierno? Con más déficit fiscal, con más emisión monetaria, cuando le atacan el dólar, ¿qué hacen? Van y apretan de vuelta. Y dale. Y en algún momento lo revienta. Teorema de Baglini, dicen que cuanto más lejos está uno del poder, más duras son las medidas que propone. Odio el teorema de Baglini. Bueno, ¿dónde estás ubicado hoy? En el mismo lugar que estuve siempre toda mi vida. Porque es verdad que decís, las mismas cuestiones de fondo con un tono más moderado, al menos eso te pegó hoy el día. Bueno, lo que pasa es que, a ver, yo voy a hacer una aclaración. También lo que hay que considerar es que hay muchos años míos ya en los medios. Y las situaciones en las que yo fui enfrentando notas son distintas. Yo, digamos, me hice muy famoso estando en un programa donde me peleaba con 15 personas a la vez. Digamos, si muchos eran quiseristas y no te dejaban hablar, entonces, digo, o te convertías en gladiator o... O quedabas mudito. O eras fiambre, ¿vale? Entonces, también con el correr del tiempo he tenido la posibilidad de cambiar el tipo de entrevistas a las que voy. Digamos, por ejemplo, tener el placer de tener esta entrevista con vos, tranquilo, donde vos me respetás, no me faltás el respeto, hablamos educadamente, cuando hablo no me interrumpís, o sea, no me chicaneás. Entonces, estamos hablando en serio. Entonces, digo, cuando vos, digo, no me jodés, digo, o sea, un tipo de tranquilo. Y ahí salen, mirá, ahí salen los mejores comentarios después de la gente. Bueno, un placer haberte tenido acá. El placer siempre es mío, José. Y seguiremos hablando porque hay mucho... Igual estoy cada vez más ortodoxo. Vos me conocés hace ocho años, así que... Una vida y... Bueno, después vamos a contar... La próxima vez vamos a mostrar algunas imágenes, además de las que mostramos hoy, de lo que está pasando en el interior, que a mucha gente le escapa. Muchas gracias, Javier. Gracias, José. A la mierda, los malditos empresaurios. A la mierda, sodomitas, el capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran rebelde.